¿Qué te vas? Tal vez encuentres quien te quiera más que yo Si me vas a dejar, no vas a tirar el agua hasta más Después no quieras que yo por tus manos Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver, va a ser tu perfecto que el niño está buscando Y que en la puerta yo tiene otro cantar Después chiquita no te sientes a llorar Cuando quieras volver, va a ser tu perfecto que el niño está buscando Cuando quieras volver, va a ser tu perfecto que el niño está buscando Cuando quieras volver, va a ser tu perfecto que el niño está buscando Cuando quieras volver, regresa a existir Y dime que también estás muriendo en un suspiro por estar ya junto a mí Cuando quieras volver, va a ser tu perfecto que el niño está buscando Vamos, vamos, vamos Canto me gastas entre laansa Hola profesor. Y solo estamos en mis pensamientos, olvidamos que vuelvo infeliz, como arrancarte de mi corazón, mi amor cuando me cuesta, ponerle letra esta canción. Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie, voy a ocuparme un poco más de mí, sabes que puedo así de mi arrancarte. Muy bien la canción, ya no hay oportunidad de comenzar. Aparo, se lo vea por tu sueño, que le gustan estos temas, con mucho respeto por lo bien, José, les estamos hablando.